¡Suscríbete al canal! 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 Trump también fue criticado por discutir información de inteligencia altamente clasificada durante una reunión con los rusos el 10 de mayo de 2017. El presidente ha dicho en Twitter que las investigaciones son la mayor caza de brujas en la historia política de Estados Unidos, dirigida por algunos muy malos y gente en conflicto. 522 Diapositivas Copyright P. Foto Mike Pence, vicepresidente Pence se ha mantenido junto a Trump y ha afirmado que no hay vínculos entre su campaña y Rusia. Finalmente contrató al abogado Richard Callen para que lo represente durante las investigaciones del Fiscal Especial y las investigaciones del Congreso. 622 Diapositivas Copyright Samuel Corum barra Anadolu Agenki barra Getty Images Michael S. Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad como director de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, según sus siglas en inglés, y principal autoridad en ciberseguridad. El testimonio de Rogers sobre supuestos saqueos de grupos rusos tendría un papel determinante en el resultado final. En marzo de este año, apoyó a Comey al refutar las declaraciones de Trump sobre las escuchas del expresidente Barack Obama al actual mandatario durante las elecciones. 722 Diapositivas Copyright Carlos Barria Barra Reuters Michael T. Flynn, ex asesor de la NSA Flynn fue el centro de las críticas cuando salió a la luz una comunicación. La conversación telefónica suya con el Sergei Kislyak, el embajador ruso en los Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2016, que disparó sospechas acerca de que el nuevo gabinete estaba llevando a cabo un trato secreto en Moscú. Flynn, que asumió su cargo el 20 de enero de 2017, se vio forzado a renunciar el 13 de febrero, lo que constituyó el puesto más breve, 24 días, como asesor de la NSA en la historia. El 27 de abril, el inspector general del Pentágono inició una investigación contra Flynn tras la sospecha de que este último podría haber aceptado dinero de grupos extranjeros sin permiso. El 1 de diciembre, Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia y acordó cooperar con los fiscales que investigan las acciones del círculo íntimo del presidente Donald Trump antes de asumir el poder. 8.22 Diapositivas Copyright J David Akebarra P. Fotos Ali Yates, exfiscal general de los Estados Unidos El informe de Yates al Consejo de la Casa Blanca sobre la conversación del asesor de la NSA Michael Flynn con Kislyak llevó a que primero tuviera que renunciar. Poco después de su llegada al poder, Trump echó a Yates por no apoyar su orden ejecutiva para prohibir el ingreso de personas de siete países islámicos. El 8 de mayo de 2017, Yates testificó frente a un subcomité judicial del Senado que ella había acudido a la Casa Blanca para alertar que Flynn estaba mintiendo acerca de hablar hablado con el embajador ruso sobre una quita de sanciones. 9.22 Diapositivas Copyright William B. Ploman Barra NBS Newswire Viajeti Images James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos Clapper informó a Trump acerca del aqueo ruso durante las elecciones presidenciales, junto con el exdirector de la CIA, John Brennan y Comey, junto con Yates, testificó el 9 de mayo de 2017, sesión en la que se le preguntó acerca de la filtración de archivos clasificados a la prensa y la interferencia rusa en las elecciones. 10.22 Diapositivas Copyright Los Calzo Barra EPA Barra Sutterstock Barra Rex Images Devin Nunes, jefe de la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes Nunes Nunes ha sido cuestionado duramente sobre su capacidad de llevar una investigación imparcial, e incluso han existido pedidos para que se lo hiciera a un lado. Nunes apoyó a Flynn pocas horas antes de su renuncia y dijo que la acusación de Trump a Obama por las supuestas escuchas no debían ser tomada literalmente. También compartido pruebas a la prensa sobre comunicaciones de colaboradores de Trump con funcionarios extranjeros, antes de informar a los demócratas de su comité. 11.22 Diapositivas Copyright Pablo Martínez Monsiváis Barra Apefoto Adam Sieff, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para California, distrito 28 El demócrata más experimentado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha expresado su opinión abiertamente sobre Trump y Nunes. El 28 de marzo, pidió que Nunes se recusara de cualquier investigación. Sieff también ha sostenido que vio pruebas más que circunstanciales sobre la influencia rusa en las elecciones. 12.22 Diapositivas Copyright Manuel Valls Seneta Barra Apey Migis y Ligia Cummings, representante por Maryland, distrito 7 Cummings, fue uno de los primeros legisladores en exigir que hubiera una investigación por el escándalo. En noviembre de 2016, convocó a una comisión bipartidaria en una carpa a Jason Chafetz, jefe del comité. También se ha pronunciado contra Nunes y Flynn. 13.22 Diapositivas Copyright Chipsomo de Villa Barra Apey Migis Richard Ver, senador por Carolina del Norte El republicano es director del Comité de Inteligencia del Senado, que lidera una investigación independiente a raíz del escándalo. El 5 de mayo de 2017, la prensa reveló que la organización Democratic Coalition Against Trump presentó una queja por falta de ética contra ver, aduciendo que interfería con la investigación. 14.22 Diapositivas Copyright Matt Rourke Barra Apey Foto Paul Manafort, consultor republicano en junio de 2016, Manafort reemplazó a Corey Lewandowski como encargado de la campaña presidencial de Trump. 3 meses después, presentó su renuncia en medio de denuncias a haber hecho lobby en el pasado. El 30 de octubre de 2017, Manafort y su socio Richard Gates fueron acusados de 12 cargos por recibir decenas de millones de dólares por trabajar con Ucrania y luego ocultar los ingresos que lavaron a través de decenas de corporaciones, asociaciones y cuentas bancarias de Estados Unidos y extranjeras. 15.22 Diapositivas Copyright Eban Puxi Barra Ape Foto Jared Kushner, asesor senior del presidente El Yerno de Trump suele aconsejarlo en cuestiones de política exterior. En diciembre de 2016, tuvo una reunión con Sergei Gorkov, un banquero ruso designado por Putin. El gobierno asegura que Kushner se reunió como asesor del presidente, mientras que el banco de Gorkov, el BNES Econombank, dice que convocó la reunión como desarrollador privado. Kushner se ha ofrecido a testificar frente a los senadores por el escándalo. En junio de 2017, el fiscal especial dijo que las finanzas y los negocios de Kushner estaban siendo investigados y Kushner aceptó testificar ante el Senado. 16.22 Diapositivas Copyright Sergey Karpukin Reuters Carter Page, consultor de la industria petrolera según Trump, Page actuó como asesor de política exterior durante su campaña presidencial. El fundador y socio gerente de Global Energy Capital, se vio investigado por el FBI cuando trascendió que se había reunido con Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, en 2016. 17.22 Diapositivas Copyright Brennan Lindsley y F.P.G.T.I. y Miggis J. de Gordon, ex asesor de campaña de Trump Gordon, ex oficial de la Armada Estadounidense y uno de los principales asesores de Trump, también se reunió en Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland. En una entrevista, admitió que ambos hablaron de cómo mejorar las relaciones con Rusia, pero no acerca de cómo podía ayudar Rusia en la campaña. 18.22 Diapositivas Copyright The Washington Post Barra G.T.I. y Miggis Roger Stone, consultor político Stone, un estratega de años, ha trabajado con presidentes como Richard Nixon, George H.W, Bush y Ronald Reagan, antes de colaborar con Trump en su campaña de 2016. El consultor quedó en la mira de todos cuando se vio forzado a defender los contactos con Guxier 2.0, el grupo que aqueó las computadoras del Comité Democrático Nacional y publicó sus documentos a la prensa y a Wikileaks. 19.22 Diapositivas Copyright Richard Drew Barra P.Foto Michael Cohen, abogado como abogado personal de Trump. Cohen ha sido su vocero en conferencias de prensa durante la campaña electoral. En febrero de 2017, el legislador ucraniano Andriy Yartemenko reveló que se había reunido con Cohen, y habían hablando de un plan de paz entre Ucrania y Rusia. Tanto Cohen como la Casa Blanca han negado las declaraciones. 20.22 Diapositivas Copyright Christopher Steele, exoficial de la Miseis Tele, quien fue contratado por una compañía de investigación con sede de los Estados Unidos. en Washington, armó un dossier con alegatos no demostrados sobre Trump y sus negocios con Rusia antes de postularse para la presidencia. El FBI utilizó el documento para comparar su propio trabajo sobre los lazos de Rusia con la campaña del actual presidente estadounidense. 22.22 Diapositivas Copyright Melina Mara Barra de Washington Post Viajet y Emil Gis Daniel Coatz, director de inteligencia nacional nombrado por Trump. Coatz le había dicho a los socios de Trump que el presidente le había preguntado si podía intervenir en la investigación de Comey y quitar el foco de Flynn, informó The Washington Post. Durante su testimonio en el Senado, el 9 de junio de 2017, el alto funcionario de inteligencia reveló que no se había sentido presionado para interferir, pero se negó a decir si las afirmaciones del post eran correctas. 22.22 Diapositivas 23.22 Diapositivas